Porque me la sé de memoria, o sea, que lo que hago es me fijo en el público. Ah, te fijas en la gente. A ver qué hacen. Ah, te puedes poner de espaldas, es muy divertido. Sí, sí. Es mucho más divertido para mí. ¿Pasaste miedo en algún momento en esa casa haciendo las escenas? Pues, no, miedo, miedo, no. Pero cuando estás ahí, pues tienes un doble, ¿verdad? Estás filmando, hay un doble. Y mi doble y yo empezamos a escondernos el uno del otro, ¿verdad? Y saltábamos de pronto para asustarnos y la verdad es que, bueno, fue un poco excesivo. Y llegó un momento en que, bueno, me saltó de pronto de abajo. Estaba escondido debajo del copilote, del coche, perdón, del asiento del copilote. Y casi me muero. O sea, que era divertido, pero casi, casi pasándonos. Bueno, La Mujer de Negro es una peli muy distinta y ahora tenemos que hablar un poco de... Yo me imagino que no hay ni un solo día de tu vida en el que no te pregunten por Harry Potter. Me gustaría preguntarte, si fuese una chica, si fuese una chica Harry Potter, ¿en qué momento estarías con ella de la relación? ¿La quieres, pero solo como amiga? ¿Te gustaría...? ¿Te gustaría...? ¿Te gustaría...? Vamos a ver, un momento. Te voy a decir una cosa y espero que quede bien. Es un halago. Jamás me habían preguntado esto. Jamás. Jamás. Nunca. En 12 años, ¿eh? En 12 años. O sea que... Yo creo... Yo creo que Harry, pues, estaría estupendo. Sí, estaría estupendo. Si fuera una chica, si fuera una niña, pues sí. Yo creo que me llegaría estupendamente. Y es la conversación más interesante que he tenido en mucho tiempo. Bueno, no, pero me imagino que es que forma parte de tu vida de una manera muy especial y muy rara el mundo de Harry Potter. La primera escena la hiciste cuando tenías 11 años, la última cuando tenías 21. ¿Cómo fue la despedida? ¿Cómo fue el momento de la última escena? Cuando alguien en la película gritó, señores, hemos terminado de rodar. ¿Cómo fue ese momento? Pues fue, la verdad es que, bueno, fue tremendo, ¿no? Había las emociones a flor de piel. Yo lloré, lloré mucho, la verdad. Y no fui el único. Son 10 años de la vida de uno. Vas a echar mucho de menos a los compañeros. Y no solamente a los actores, a todos los compañeros. Porque muchas de las personas con las que he trabajado se han convertido en auténticos amigos. Ya no les veo todos los días y les echo de menos. Por supuesto que seguimos en contacto, nos vemos. Anoche mismo estuvimos juntos tomando algo. Sí, nos vemos mucho. ¿Estuviste con quién? ¿Con quién estuviste anoche? A ver, pues yo creo que con quien más quedas con Tom Felten, que hace de Malfoy. O sea, curioso, ¿no? Él y yo, pues nos llevamos bien. En la vida real, somos mejores amigos, podemos decir. La verdad es que su novia es una de mis mejores amigas. O sea, que sí, nos llevamos muy, muy bien. Bueno, hay una pregunta que enseguida nos altera todo. Hay una pregunta que te la tengo que hacer y es la pregunta personal de esta entrevista. Porque yo lo habría hecho. Pero, ¿alguna vez, durante estos 10 años de rodaje, cuando estabas haciendo Harry Potter, cuando estabas solo, probaste si la varita funcionaba? Pues, no. La verdad es que con 11 años, durante el rodaje de la primera película, estaba en mi hotel en Newcastle, en Inglaterra. Estaba ahí leyendo el cuarto libro por vez primera y sí, me parece que sí, que sí, que lo intenté con la varita mágica. Intentaba yo ahí. Es que es... Vamos a ver. Yo, bueno, pues claro. Mi infancia ha sido distinta a la de los demás niños, así que, no sé, ahora ya no juego tanto, pero entonces sí, y tengo que confesar que en muchas varitas las rompí, sin querer, porque cuando no hay nada que hacer, pues yo hacía como que estaba ahí tomando mi tambor y dale, y claro, se rompían. No sé, me parece que ocho varitas. No, hablemos de otras cosas. ¿Te ha dado tiempo a ver algo de España? ¿O has llegado muy justo? Porque como hay huelga de aviones... De aviones no, de Iberia. Los aviones están tranquilos, están ahí y ellos van. Son los pilotos los que no van. Pues, la verdad es que, como decíamos antes, hemos tenido problemas para llegar a España. Hoy ha sido algo complicado, pero sí conozco España. He estado algunas, dos o tres veces. He pasado tiempo en Valencia, y también Bilbao, San Sebastián, conozco Barcelona, pero es la primera vez que estoy en Madrid. Si quieres conocer la ciudad, creo que hay alguna chica por aquí que estaría encantada de enseñártela. ¿Sabes una cosa? Creo que gritan bastante bien, pero tengo entendido que no se pueden comparar con los gritos de las japonesas. Creo que en tu vida has tenido unas fans tan, tan, tan especiales, por llamarlas especiales y no locas, como las japonesas. Sí, la verdad es que un poco bastante sí. Las fans japonesas están, no sé, un poco locas, podríamos decir. Cuando voy a Japón, la verdad es que la acogida es impresionante. El país está apasionado con las películas, con nosotros, yo sé que gusta por todo el mundo, pero en Japón, pues es un tramo más. Pero, ¿es cierto que una vez tocaste a una chica en Japón y se desmayó? Sí, 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 sí lo es, es cierto. Y también recuerdo cuando llegué la primera vez a Japón, tenía 13 años, había 5.000 personas esperando en la sala. Una locura, todos gritaban, empujaban, la verdad es que fue tremendo, tremendo. No te acostumbras, a eso no te acostumbras nunca, es rarísimo. ¿Sabes? Yo tengo una teoría y no está comprobada científicamente, pero mi teoría es que los japoneses, en realidad, son los extraterrestres. Que ya nos han, que ya nos han invadido, ya nos han invadido, pero están ahí disimulando. Están con sus ojos, con sus cosas, pero es evidente que su comportamiento no es humano, sobre todo si te ven a ti. Pues, no sé, es que es una cultura distinta, vamos a decir, es una cultura muy distinta. Yo lo dejaría ahí. No, pero vamos a ver, no, vamos a ver. No, porque sabes una cosa, creo que a la gente le faltan datos y vamos a aportarlos. Amigos, esto es lo que pasa en Japón si ven a Daniel Radcliffe. ¿Qué? 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 Bueno, mirad, sucede algo curioso con esta última chica japonesa que cuando le ve se pone tan nerviosa, esto igual no lo entiendes bien, pero ella habla perfecto español. Cuando te ve, se la entiende claramente, atención porque hay aquí un momento teniente, dice claramente, escuchad como dice, ¿cómo estamos? ¡Qué guay! Atención porque dice, ¿cómo estamos? ¡Qué guay! ¡No, está! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Es impresionante, qué amable, ¿no? Hablar en español. Es que ni sabía que veníamos aquí. Tú también, ¿no? Hablas un poco de español. Oh, un poco, 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 poco. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, regular. Bueno, escuchar la música. Oh, bien. ¿Verdad? I don't know why I remember that. Y yo creo que ya, ¿y por qué me acuerdo de eso? La verdad es que, vamos a ver yo, con 16 años, aprendí español, me pusieron una nota, bueno, notable. La verdad es que, bueno, estaba bien, ahora ya no está tan bien, poquito oxidado, pero ahora estoy aquí y me encantaría volver a aprender. Me voy a comprar un libro o algo, porque es que me encantaba, ¿eh? Es un idioma muy bonito, ¿verdad? Bueno, está, eres un... Gracias, muchísimas gracias. Eres muy amable. Me he guardado, esto era solamente un aperitivo de Japón, pero ahora vais a ver lo que realmente piensa Daniel Radcliffe de lo que sucede con sus fans japoneses. Vamos a ver un momento un poco más intenso, más interesante con esta chica, cuando ella te toca, y para ella tocarte es algo muy especial. ¡¿Por qué?! ¡Sí, ¿verdad! ¡¡Super OK! ¡¡lieve! ¡¿Es poder ser! ¡El clasa, Dios te ¡¡¡Cuando esta chica, Dios te se creó muy real.. ¡Eso es fatal! ¡¿Casa, Dios te ¡¡Vad ver, con 10 tons! Gracias. Gracias.